Los nuevos alcaldes de la subregión Páramo tomaron posesión de sus nuevos cargos durante el fin y comienzo de año. El 30 de diciembre de 2019, con la celebración de una eucaristía en la parroquia San Julián y un acto protocolario en el parque principal, se realizó la posesión del nuevo alcalde de Argelia, Edwin Quintero López. Igualmente, el alcalde de Nariño, John Freddy Cifuentes Marín, tomó posesión como nuevo mandatario de los nariñenses. Durante su discurso, dijo, abro comillas, no cederemos ni un solo centímetro a la ilegalidad. Juntos trabajaremos para que Nariño siga siendo un territorio de paz, cierro comillas. La ceremonia de posesión se realizó en la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes. El día domingo 29 de diciembre, con la celebración de una eucaristía en la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes y un acto protocolario, el alcalde de la Unión, Alexander Osorio Londoño, fue posesionado como el mandatario de los unitenses para el periodo 2020-2023. Por último, el primero de enero, el alcalde de Abejorral, Julián Muñoz, durante su acto de posesión hizo referencia en su discurso a, abro comillas, abejorraleños, quiero que nos levantemos cada mañana con más ganas de sacar adelante nuestro municipio. Hagamos de esta patria chica un tesoro del mundo. Cierro comillas.